Como parte del fortalecimiento económico de la producción agropecuaria, el gobernador Rolando Zapata Bello dio salida al primer embarque de 20 toneladas de carne de cerdo procesada que la empresa yucateca Keken envió a Hong Kong. Como resultado de la misión comercial yucateca que en octubre pasado visitó China, el envío del primer embarque de cortes de carne de cerdo representa la puerta de entrada a ese importante mercado asiático de oportunidades. Y es que el inicio de las exportaciones de carne porcícola tiene sólidos motivos. Señalo solo tres aspectos fundamentales, tres aspectos que nos deben seguir marcando la pauta de cómo habremos de seguir trabajando para cambiarle el rostro productivo y la dinámica económica a nuestra entidad. Me refiero a la apertura de mercados, la sinergia entre la acción pública y la inversión privada y el impulso a la agroindustria. Resaltó que en los últimos dos años Keken invirtió en el Estado más de 1.500 millones de pesos para ampliar su capacidad. Agregó que de 2015 a 2019 duplicará su producción con una inversión de 4.500 millones de pesos a razón de 900 millones por año. Lo que representa este primer embarque es ampliación de mercados, ampliación y crecimiento de producción, ampliación y crecimiento de inversiones, ampliación y crecimiento de espacios de empleo a lo largo y a lo ancho de nuestro Estado, que beneficia lo mismo a los nuevos trabajadores de empleos directos que cree Keken, así como también a cientos y miles de productores del sector social que asociados con esta importante empresa verán también crecer sus inversiones, crecer su producción y con ello crecer sus condiciones de bienestar. La agroindustria es uno de los sectores más consolidados de la economía local, con un valor aproximado del 15% del PIB al sumar la producción primaria e industrial de alimentos. Con imágenes de Víctor Toledano, Información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.